Juan Guaidó pide más sanciones ante el escenario pre-Nicaragua en Venezuela. ¿Qué te puedo decir, Marienta, con esta noticia que lees? Estamos en un horario infantil. Pero lo que provoca es decirle a Guaidó, vete pal. Sitio donde debes estar. Vete pal. No lo puedo decir. Guaidó, tú lo que eres es un tremendo bandido, traidor de la patria, Guaidó. Eso es lo que eres tú, Guaidó. Un traidor de la patria, un fracasado, un ladrón. Pidiendo sanciones contra Venezuela desde Miami. Bandido, ladrón, vendepatria. Ahí está, Guaidó. Y pide sanciones para que haya primarias, dice Guaidó. O sea que las primarias están vinculadas a las sanciones. ¿Ah? Las primarias que es una disputa electoral entre un grupo de la oposición. Ni siquiera entre toda la oposición. Las primarias es una pelea ahí entre un grupo de la oposición. Muy reducido de paso. ¿Ah? Entonces él viene a decir que tiene que haber sanciones contra Venezuela para que haya primarias. Bandido. ¿Ah? Te fuiste huyendo. Como una rata que eres. Te fuiste huyendo. Y estás en Miami. Algún día tendrás que rendir cuenta de todo lo que te robaste. De todo el daño que hiciste. Yo llamo al pueblo de Venezuela, a toda Venezuela, a repudiar suficientemente y de manera contundente este llamado a sanciones, nuevas sanciones contra Venezuela de parte de esta rata fracasada, Juan Guaidó. Me perdona el lenguaje, que no es usual en mí ni en este programa, pero de verdad que causa una indignación tremenda que un bandido se vaya como prófugo de la justicia y ladrón que es, se vaya a pedir primarias desde Miami y si no hay primarias, entonces que haya sanciones contra Venezuela. Cuando eso es un problema de ellos, no de los venezolanos.